¿Sueñan los androides con naves de combate? Amigos de lo desconocido, ¿qué pasaría si les dijera que el futuro de la guerra ya está aquí? No hablamos de drones ni de robots, sino de algo mucho más radical. Algo que desafía nuestra comprensión de la física y nos lleva al terreno de la ciencia ficción. Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX, parece estar desarrollando un avión de combate que no se parece a nada que hayamos visto. Imaginen, un vehículo aéreo con forma de ovni, capaz de alcanzar velocidades inimaginables y con la capacidad de volverse invisible ante nuestros ojos. ¿Fantasía? Quizás. ¿Posibilidad? Sin duda. En los últimos años, rumores sobre un proyecto secreto en SpaceX han estado circulando en los círculos militares y científicos. Fuentes anónimas hablan de un aparato que desafía la lógica, que se mueve como si no opusiera resistencia al aire, como si la gravedad no tuviera poder sobre él. ¿Podría ser este el as bajo la manga de Musk? ¿Una revolución en la tecnología militar que dejaría obsoletos a los aviones de combate actuales? Más allá de los motores a reacción, ¿qué impulsa al halcón de Musk? Para comprender la magnitud de este enigma, debemos adentrarnos en el corazón de la bestia, su sistema de propulsión. Si los rumores son ciertos, Musk habría logrado lo que muchos creían imposible, un motor que no depende de la combustión tradicional, sino de una tecnología que desafía nuestra comprensión de la física. Algunos hablan de campos electromagnéticos, otros de manipulación de la gravedad. Lo cierto es que nadie fuera del círculo cercano de Musk parece tener una respuesta clara. Testigos presenciales describen un zumbido agudo, casi imperceptible, que acompaña al movimiento del aparato. No hay estruendo de motores, no hay estela de fuego. El avión parece deslizarse por el aire, como si fuera impulsado por una fuerza invisible. ¿Se trata de una nueva forma de energía? ¿Un descubrimiento que podría revolucionar no solo la industria militar, sino nuestra vida diaria? Desafiando al ojo humano, el juego de las sombras y el camuflaje óptico. Pero la velocidad y la maniobrabilidad no son las únicas basas de este misterioso avión. Se dice que posee un sistema de camuflaje óptico que lo vuelve prácticamente invisible a simple vista, y posiblemente también a los radares. Imaginen un avión que puede desaparecer en pleno vuelo, que se funde con el cielo o el paisaje como un camaleón. ¿Cómo funciona esta tecnología? Algunos expertos apuntan a la utilización de metamateriales, capaces de doblar la luz alrededor del objeto y hacerlo invisible al ojo humano. Otros especulan con la posibilidad de proyectar imágenes del entorno sobre la superficie del avión, creando una ilusión óptica perfecta. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este sistema de camuflaje podría cambiar las reglas del juego en un conflicto bélico. El futuro de la guerra Ciencia ficción o realidad inminente Si este avión de combate se convierte en una realidad, las consecuencias serán impredecibles. Los ejércitos de todo el mundo se verían obligados a adaptarse a una nueva forma de guerra, donde la velocidad, la invisibilidad y la precisión serían claves. Los pilotos tradicionales podrían verse relegados a un segundo plano, sustituidos por sistemas de inteligencia artificial capaces de controlar estas máquinas del futuro. ¿Y qué hay de los civiles? ¿Estaremos a salvo en un mundo donde las máquinas de guerra son invisibles e imparables? ¿Se utilizará esta tecnología para protegernos o para controlarnos? Son preguntas incómodas, pero necesarias. ¡Suscríbete al canal!